Vamos a cambiar de tema, pero seguimos en la ciudad de Bogotá con otra de las tendencias que es Unicentro. ¿Por qué es tendencia Unicentro? Porque en los alrededores de Unicentro se presentó un intento de hurto, un intento de robo a un carro de valores. Incluso se dice que lograron llevarse parte del botín, pero la policía llegó en ese momento, capturaron a dos personas, Manuel, y hubo un intercambio de disparos. Claramente, Pablo, estamos nosotros en esos momentos evidenciando una situación. Creo que ese es Unicentro del Norte, Unicentro de Occidente. Unicentro de Occidente. Exactamente, ese es Unicentro de Occidente. Eso es en la localidad de Engativá, en el barrio Ciudadela con subsidio. Correcto. Y es que las personas están cansadas, yo creo que también de todas estas situaciones de inseguridad. Y Pablo, aquí llega la gran pregunta de siempre, que puede sonar cliché, pero es percepción o realidad la situación de inseguridad que están viviendo las personas. Ahí vemos claramente, Pablo, en las imágenes a personal de la policía, el carro de valores, que la policía, los uniformados llegaron a repeler esta acción criminal de robo, de un intento de robo a un carro de valores. Y es que no es la primera vez que pasa, Pablo. O sea, y es a lo largo del país, a nivel nacional, que estamos registrando diariamente robos de carros, robos de bicicleta, robos a mano armada, robos en la ciclovía, robos en el transporte público. Es constante, Pablo. O sea, la gente todos los días está reportando inseguridad en las calles. La gente no se siente tranquila al momento de salir a las calles, Pablo. Manu, una pregunta muy rápida que usted nos hacía esa aclaración. Esto es Unicentro de Occidente. Incluso usted conoce muy bien ese lugar, sabe más o menos o conoce la zona. Ubiquemos un poquito a los usuarios de dónde ocurre esta situación, este intento de robo a un carro de valores, dos capturados. Pablo, yo le voy a hablar porque yo vivo en el sector. Correcto. Es un tema que a todos los vecinos, a toda la comunidad de Ciudad de la Colsubsidio, el noroccidente de la ciudad, nos preocupa por el tema de inseguridad. Y quiero comentarle algo muy personal. Anoche, en la unidad residencial en donde yo vivo, los ladrones se llevaron dos carros. Dos vehículos. Dos vehículos. Y a otros se les robaron el computador y la batería. Es algo que se están registrando todos los días. Y en esta zona que queda, como les digo a todos ustedes, en la localidad de Gativá, en el noroccidente de la ciudad, que es una zona residencial, está viéndose afectada por los problemas de inseguridad constantemente. Es que, Pablo, son robos a mano armada. Llega gente en moto a raparle los celulares a las personas que están esperando, por ejemplo, los alimentadores para ir hacia el servicio de transporte público. Y son personas que están pidiendo en estos momentos más seguridad de la policía, pero entendemos también que la policía en la ciudad no da abasto con esa situación de inseguridad. Y es precisamente lo que, vuelvo y reiteramos, ¿es una cuestión solamente de percepción o es una realidad? Porque todos, me incluyo, nos sentimos inseguros en muchos sectores de la ciudad. ¿Verdad, Pablo? Y pues ahí estamos viendo cómo el carro de valores fue asaltado, vulnerado en su seguridad y pues gracias a la acción pronta de la policía se pudo repeler la situación. Creo que hubo un intercambio de disparos, ¿verdad? Sí, señor. Un intercambio de disparos. Solamente una información que me parece importante y es que a las 5 de la tarde van a realizar una rueda de prensa en la policía metropolitana de Bogotá con base en esto ocurrido. Informan ellos entonces que están convocando allí en la metropolitana de Bogotá, en el sector de medicina legal, allí en la sexta con Caracas, a una rueda de prensa a las 5 de la tarde para hablar de la situación de las capturas y de lo registrado en Unicentro, cerca de Unicentro, del occidente de la ciudad de Bogotá. Problemas de inseguridad, Pablo, que se repiten todos los días en Bogotá y en las principales ciudades del país.